Uno de los casos más sobresalientes fue el del doctor Josep Samso, párroco de Santa María, en Mataró. El doctor Samso era un extraordinario sacerdote. Sus excepcionales virtudes habían producido la admiración del pueblo. Su martirio produjo una honda impresión incluso entre sus verdugos. Vostès podran veure que hi ha unes escales molt sobtades, molt fortes. I fixi'm bé quin martiri no havia de ser el doctor Samso. Puja a aquestes escales, no recordo el nombre de graons que hi ha, però el seu martiri, allà on el van matar, està situat a dalt de tot el Montícol. Doncs el doctor Samso, dit per un dels mateixos milicians que el varen pujar i el varen matar, doncs diu que amb ell pujava aquelles escales amb una serenitat gran. I eren ells els que els hi flaquejava les cames. És molt seriós. Eren ells els que els hi flaquejava les cames. Una vegada van ser aquí dalt, ell els volia abraçar, a tots els que hi havien de milicians en aquell moment. I no els van deixar abraçar. Llavors va dir que volia donar una darrera ullada a la seva estimada parroquia i al seu estimat mataró. Això sí que li van concedir. Antes de morir, el doctor Samso dijo a los milicianos. Cometéis un crimen al matarme, pero a mí me hacéis un favor muy grande, porque me ayudáis a ganar el cielo. Yo estaré con Dios hoy mismo. Os prometo que cuando llegue a su presencia, mi primera oración será por vosotros. En 1939, el ejército republicano se estaba desmoronando. El final de la guerra estaba cerca. Los once obispos que habían caído en manos de los republicanos habían sido fusilados. Sin embargo, los obispos mártires no iban a ser once, sino doce. Doce obispos, el mismo número de apóstoles que Cristo había elegido. El apóstol mártir, número doce, fue el obispo de Teruel, Monseñor Anselmo Polanco. En enero de 1938, los republicanos habían tomado Teruel en una ofensiva. Monseñor Polanco cayó prisionero junto con su vicario, Felipe Ripoll. Durante un año pasaría por varias prisiones de Valencia y Barcelona. Ante la inminente caída de Barcelona en manos del ejército nacional, un grupo de soldados de la División Comunista de Enrique Lister trasladó a Monseñor Polanco y a 41 presos de Teruel en dirección a la frontera francesa. El grupo de prisioneros había pasado la noche en la masía Can Boac. Era una mañana fría. El comisario político dio órdenes de formar. Los prisioneros fueron maniatados y cargados en camiones que les condujeron hasta el cercano barranco de Can Trece. Allí fueron fusilados. Los cuerpos fueron rociados con gasolina, quemados y lanzados al barranco. Dos semanas después, un pastor hizo el horrible hallazgo de los 42 cadáveres. El 1 de abril de 1939, el cuartel general del ejército nacional dio su último parte de guerra. La contienda había finalizado. Y con ella, una de las más grandes y crueles persecuciones de la historia de la iglesia. A mí no me gusta hablar de la guerra, sino del testimonio de unos mártires que llegaron a unas circunstancias especiales de persecución al margen de la guerra y entonces dieron ese testimonio de fe. Y ese testimonio es muy conveniente que lo sepa la gente. A veces se habla de mártires de la guerra y no es correcto porque una guerra no tiene mártires. Una guerra tiene víctimas. Son mártires de la persecución religiosa. Murió mucha gente en la contienda, en la guerra civil, pero no todos fueron mártires. No todos murieron por ello a la fe. Muchos me decían cuando yo escribí el libro de la persecución religiosa del clero que eso está de sobra, que eso es revolver, que eso es volver a las andadas. ¿Pero por qué? ¿Por qué no supe contar la verdad histórica? ¿Qué lleva una persona a morir por algo que no ve? ¿Qué misteriosa razón llevaba aquellos hombres y mujeres a recibir la muerte con alegría? ¿Qué fuerza sobrehumana impulsaba a aquellas personas humildes? Es difícil de entender este misterio, ¿no? Pero hay algo, todas estas cosas se entienden muy bien desde el Evangelio, desde la fe cristiana. Desde otros puntos de vista no se puede entender. Muchos se hacen en la vida la pregunta de cómo es posible que la gente se decida a ser mártires cuando viendo no ven la realidad de Dios. Pero claro, no ven con los ojos de la carne, sí ven con los ojos del Espíritu. No es cierto que no se vea, no es cierto que uno no vea a Dios, no es cierto que uno no le sienta, ¿no? Pero es una fuerza sobrenatural, ¿no? La que te impulsa a hacer algo para lo que humanamente piensas que no tienes fuerzas, ¿no? Así como cuando se trata de beatificar o canonizar a uno que no ha sido mártir por sus virtudes heroicas, no basta comprobar las virtudes heroicas, se le exige también que haga un milagro. A los mártires no, porque los mártires ya han dado lo más que pueden dar, que es su propia vida, su propia sangre. Y es que son Cristo de nuevo crucificado. La historia de un sacerdote, una monja, un fraile o un fiel católico muriendo con una paz indescriptible se repite una y otra vez en los millares de casos de la persecución religiosa. Mujeres, ancianos, niños, gentes de carne y hueso, pero cuya grandeza de ánimo y espíritu les hizo pasar por encima de la maldad humana. Mártires magníficos, cuya horma espiritual no puede ser llenada con fuerzas exclusivamente humanas. Héroes de Cristo, apenas conocidos en España, y cuyo recuerdo sería el orgullo de cualquier nación católica. No se encuentra igual en las páginas de la historia, al contraste entre el odio de los verdugos y el perdón de los mártires de la persecución española. Solo el ejemplo de un Dios hecho hombre, martirizado dos mil años atrás. Quizá por eso los mártires no actuaron como hombres, sino que siendo hombres, hicieron como Cristo y le siguieron hasta el final. Un final que, como Él prometió, es solo el principio. En el mundo habéis de tener tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!